¡Suscríbete al canal! El pilar más vida de Cristóbal Ruiz ha presentado hoy el segundo pilar de su programa electoral en una rueda de prensa en las puertas de la Casa de Socorro de Yecla, bajo el nombre Más Vida. El pilar incluye una serie de propuestas destinadas a mejorar los servicios sociales, la educación y la sanidad de la ciudad. En el ámbito de la sanidad, Ruiz ha propuesto adecuar las instalaciones de la antigua Casa de Socorro para albergar otros servicios de carácter sociosanitario, entre los que se incluirá un servicio de psicología municipal. Asimismo, ha planteado aumentar las horas del servicio de dependencia y de teleasistencia, incorporando nuevas tecnologías. Las propuestas que vamos a llevar a cabo a lo largo de esta campaña electoral presentamos Maseco recientemente. Hoy queremos hablar de más vida, de más salud, de más bienestar. Nos hemos venido aquí a la puerta de la Casa de Socorro porque una de las grandes intenciones que tenemos es adecuar estas instalaciones. Nosotros hemos detectado, en primer lugar, por parte de hablar con todas las asociaciones, que a algunas le faltan locales, hay espacios. Y hemos visto que hay muchos locales y muchos espacios que el ayuntamiento puede utilizar y destinar a estas asociaciones. Pero lo más destacado que queremos presentar aquí es que, para conseguir más servicios sociosanitarios, vamos a arreglar estas instalaciones. Y lo más importante es que vamos a ampliar con un servicio de psicología municipal. Hemos detectado que la salud mental es uno de los grandes problemas después de la pandemia. Siempre lo fue, pero ahora ha dado un poquito más la luz y este servicio de psicología municipal lo consideramos realmente imprescindible. También vamos a aumentar las horas del servicio de dependencia y la teleasistencia, incorporando también nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías van avanzando y con eso se puede conseguir un mejor servicio de cara a las personas mayores. Hablando de mayores, vamos a crear una nueva concejalía. La concejalía de mayores, puesto que afortunadamente se vive más y cada vez estas personas necesitan más atención y más organización de todas las necesidades que tiene este colectivo de mayores. Además, prestarles una atención directa con esta concejalía. Destacar también, y aquí nos hemos llevado, la verdad que una desagradable sorpresa, hablando con las acciones de padres, es que ahí hace falta un choque, un choque para tratar de arreglar los colegios públicos. Hay colegios públicos que están, la verdad que en un estado realmente lamentable. Lo que queremos con esto es ir trabajando poco a poco. El plan sería ambicioso porque hay muchas cosas que hacer, pero sí que queremos poner los colegios públicos de una manera decente, porque ahora mismo se están dando clases entre calores, mal estado de los colegios, hay un cierto abandono, un importante abandono de estos colegios públicos. En los patios de estos colegios vamos a crear aulas también matinales. Destacar también que vamos a crear sombras en estos colegios, seguramente adaptándolos también a lo que presentamos la semana pasada, para crear estas sombras y cada vez, hablamos de placas solares, puedan servir para dos motivos estas sombras. Y también vamos a facilitar la conciliación laboral y familiar. Hemos detectado, y hablando con todo el mundo, que cada vez se hace más jornada continua en nuestro municipio. Yo creo que ese es el camino, trabajar de forma continua y que luego te quede tiempo para el ocio. Y desde luego el ayuntamiento tiene que dar la cara ahí y dar salida a esas necesidades y naturalmente dar servicio también a los padres que están madrugando y que necesitan dejar a sus hijos. Con este Pilar Más Vida, naturalmente queremos mejorar la calidad de vida de los yeclanos, garantizando servicios sociales y educativos. Y por otro lado, destacar que hay cuestiones que no son del ayuntamiento y estamos hablando de sanidad, destacar cómo está el hospital de Yecla. Yo sé que esto no depende del ayuntamiento. Este partido, a través de su grupo municipal, presentó tres mociones que fueron aprobadas por unanimidad. El hospital sigue estando mal. Pelearemos, porque el ayuntamiento no tiene las competencias, pero sí tiene la competencia de pelearlo. Hay que pelear la sanidad entre todos. Los ciudadanos salieron a manifestarse y el tema, la verdad, es que no se soluciona. Es nuestro compromiso con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, con los mayores. Hemos destacado algunos aspectos, porque entre otras cuestiones el programa es mucho más amplio y lo que queremos aquí en una rueda de prensa es no cansar a la gente, pero sí sacar un poquito lo más destacado. De los puntos que ha mencionado Cristóbal, hablas de este centro que estamos justamente aquí, que se quiere destinar a la salud mental. No sé si es una propuesta, pero un poco las características de las que va a consistir este centro del que hablas. Sí, en este espacio, que la verdad que se remodeló y está bien, hay todavía zonas que se pueden remodelar. Zonas que se pueden destinar a asociaciones, que ahora mismo no tienen local, y zonas que se pueden y se deben destinar a servicios que se le puedan al ciudadano. Bueno, repetir, hemos detectado problemas naturalmente, yo creo que todo el mundo estamos viendo que se está yendo, y yo no quiero ir aquí contra, digamos, el aspecto privado, quien se está delicando a la psicología, pero hay gente que no se lo puede pagar. Entonces yo creo que el ayuntamiento debe de dar la cara en ese sentido y prestar ese servicio de forma gratuita. Que los ciudadanos puedan venir aquí, o incluso las propias asociaciones puedan hacer uso de este servicio y de esta manera tratar de que los ciudadanos tengan un recurso más, un recurso más que seguro, estoy seguro, tristemente, se va a ver desbordado por las necesidades que hay de esa psicología. Y no olvidemos que la psicología lo que hace es tratar o prevenir los temas de salud mental. Unos problemas que cuando ya se detectan entra a trabajar ya la psiquiatría. Es una labor preventiva importante y yo creo que el ayuntamiento ahí tiene que dar un paso adelante. Y por último, el tema de los colegios, has hablado de que hay problemas en muchos centros educativos. ¿Cuánto tiempo están con estos problemas y si han transmitido estos problemas al ayuntamiento de Yicla? Yo ya no sé lo que han hecho con el ayuntamiento de Yicla, pero creo que serán conscientes en el ayuntamiento, porque, a ver, nosotros estamos manteniendo reuniones, como imagino que están manteniendo todos los partidos. Con las asociaciones de padres yo, la verdad es que me quedé un poco, claro que hay problemas, pero nos quedé un poco frío porque son problemas casi casi de abandono, ¿no? Hay colegios que están en un estado y curiosamente son en los colegios públicos, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta es que no es cuestión de arreglar dos, tres cosas, sino que hace falta un plan de choque importante y serio. Esto no se va a poder arreglar en tres o cuatro años. Están en un estado lamentable, especialmente en los colegios más antiguos, no se mantiene. Y eso sí que es misión del ayuntamiento. Ahí el ayuntamiento sí que tiene esa atribución, si es suya. Y, en fin, yo creo que ha habido dejación del mantenimiento, dejación de esas atribuciones y, desde luego, ese plan de choque lo vemos necesario, porque es que cuando uno gobierna la política, ¿para qué sirve? Pues para sacar adelante temas sanitarios, temas educativos, son cuestiones públicas. Y, desde luego, no se están dando en condiciones. Ni está funcionando el hospital, y eso no es del ayuntamiento, es de la comunidad autónoma, pero es que hay cosas del ayuntamiento, como son los colegios, que están en un estado realmente lamentable. En cuanto a salud mental, Cristóbal, estos centros vendrían a complementar un poquito el que existe al lado del centro de salud de Arratillas. Sí, sí, naturalmente. Aquí lo que queremos prestar es un servicio más. Esto añadiría un servicio más a lo que se está dando allí, pues también a veces con poco personal. Entonces, se trata de reforzar y de prevenir. El tema de la psicología previene, es una primera toma de contacto cuando uno o una persona denota que tiene un problema y lo que queremos es hacerlo de manera preventiva y que esto signifique que cuando ya el problema es serio, entonces no termine yendo al centro, sino hacer una labor también preventiva. La importancia de este tema y además tenemos lugares y tenemos medios, pues vamos a ponerlos en marcha y sacarlos adelante.